¿Qué tal chicas y chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, vamos con el último vídeo del día, en principio, si no sale nada nuevo porque aseguran desde Francia, en concreto desde el Equip, que Nasser Alkelaifi está siendo investigado por presuntos delitos de secuestro y tortura a un empresario que habría descubierto cierta información que el presidente del PSG ha tratado de ocultar así que por supuesto vamos a comentarlo. Bueno, pues sí, la noticia saltaba en el Equip, hace apenas unas horas se confirmaba que la justicia francesa va a investigar a Nasser Alkelaifi por estos supuestos delitos de secuestro y tortura de un señor. Vamos a ver cómo fue todo y lo que se va a investigar a partir de ahora porque realmente son hechos muy graves. Según el Equip, según este medio francés, se trata de una denuncia interpuesta por el empresario Tayep Benaz de Ramane que denunció que fue capturado y secuestrado en Qatar en el año 2020, hace ya tres años porque había encontrado unos documentos que podrían comprometer gravemente al presidente del PSG, al presidente del Paris Saint-Germain. Estos documentos parecían estar relacionados con la atribución del Mundial a Qatar y la adjudicación de los derechos televisivos a bim media de las Copas del Mundo de 2026 y 2030 y ante esta información, lo que él denuncia es que una vez descubierto todo esto Nasser Alkelaifi planeó o llevó a cabo el hecho de secuestrarle y torturarle hasta que cuatro meses después llegaron a un acuerdo para que no había dado la boquita para que no divulgase toda la información que había descubierto y después de llegar a ese acuerdo, después de esos cuatro meses cautivo y sometido a torturas pues se le dejó en libertad a cambio de no revelar nunca esa información que habría descubierto. Esto, quiero recordar, pasó en 2020 según él mismo ha denunciado, en Qatar en 2020 estamos en 2023, se presentó una denuncia ante la justicia francesa y es ahora cuando tres juzgados franceses han acordado iniciar esta investigación para, bueno, dilucidar, para investigar si efectivamente estos hechos ocurrieron o no y para ver si hay algún delito que se le pueda imputar al Alkelaifi la verdad que no entiendo muy bien por qué son tres juzgados he estado intentando buscarlo, informarme, pero la verdad que no entiendo muy bien por qué son tres juzgados o si se trata de un tribunal compuesto por tres jueces, que tiene más sentido porque realmente si son unos mismos hechos, aunque tengan varias vertientes incluso se investiguen varios delitos si se trata de unos mismos hechos, lo suyo es que sea un juez el que lo investigue y un juzgado el que concedre toda la investigación para no descoordinarse al final tres juzgados investigando lo mismo pues da lugar a pérdida de tiempo a que se investigue lo mismo por varios sitios no sé, me parece mucho más descoordinación supongo que estarán hablando de un juzgado que se componga de tres jueces es un tribunal que se componga de tres magistrados y que el juzgado será el único juzgado que lleve a la investigación y que ordene esta práctica de pruebas necesarias para investigar si todo esto salió adelante o no por supuesto Alkelaifi ha negado estas acusaciones ha negado que estuviera implicado en todos estos hechos de los que se le acusa ha dicho que es falso, que eso lo van con mentiras, etc. y por otra parte han hablado los abogados de este empresario que presentó la denuncia y han dicho que se muestran muy satisfechos con que la justicia francesa abra esta investigación con que se investigue hasta el final qué es lo que ha sucedido aquí y poder demostrar pues todo lo que demanda este señor todo lo que denuncia este señor la verdad que son hechos muy graves evidentemente estamos hablando de unos documentos que podrían bueno, demostrar amaños, adjudicaciones a dedo, etc. etc. que evidentemente como dice la denuncia podrían comprometer muchísimo a Alkelaifi podrían comprometer mucho al presidente del PSG y si al final se lograse demostrar que todo esto es verdad y que urdió, planeó o incluso llevó a cabo el secuestro de este señor y la tortura durante cuatro meses hasta que al final llegaron a un acuerdo para que no revelase absolutamente nada de lo que ha visto ahí y de lo que sabe a cambio de su libertad pues evidentemente es un hecho gravísimo y me alegro mucho de que se investigue todos los hechos que se denuncien y que haya ciertos indicios de que han podido ser verdad deben investigarse, deben llegarse hasta el fondo del asunto y bueno, vamos a ver qué pasa cuando tengamos más novedades lo iremos contando de momento no se ha filtrado nada más sobre todo esa satisfacción por parte de los abogados de este señor que evidentemente se muestran satisfechos con que se abra esta investigación y seguro que saldrán más detalles porque hasta ahora ha habido bastantes o sea que a medida que vayan saliendo cosas pues iremos comentando también cómo va este caso pero ahora quiero saber qué os parece a vosotros os sorprende de nacer al que la IFE que haya podido hacer esto creéis que es imposible que pues el presidente del PSG lleve a cabo este tipo de delitos que lleve a cabo estos hechos o por el contrario realmente no os sorprende tanto esto me interesa saberlo me interesa mucho saberlo como siempre os pido dejadmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo